buenos días gentes estamos aquí otro día más en el paraíso miren el desmadre que tenemos estamos arreglando todo esto que quede todo en su sección porque ayer fue un día de locos y la gente revolvió entonces estamos tratando de poner la lavanda junta todo esto es lavanda estas dos y este ya rosemary para allá y aquí quiero poner más la banda junta aquí ya tengo dos lavandas quiero poner más la banda aquí la banda ya sacar este peso de ponerlo que el frente y el manager sigue viendo las macetas buenos días cómo estás cansado y aporreado y atareado de todo lado todo lo que termina en lado cansado hartado dijo que y la jocelyn no vino hoy ni david y esta canasta necesita agua miren les voy a mostrar no sé si pueden ver la diferencia las hojas miren todas caídas y miren aquí ya no y aquí están los muchachos también ayudando necesitan agua y cómo le va don jose aburrido cansado cansado pero no mucho no mucho dice y se siente solo y omar como está mirando mal otra vez estas no sirven estas no le sirve la tierra como para coladoras que arriba es que eso es como bagazo a esas ayunas que vienen así fíjate hay una pero no todas vienen así y la gente 50 50 bolsas quería señor 7 tierra pero muy caras y entonces y bueno listo me dijo a mí que ya estaba listo que la espera ayuda no fui yo para atrás y llega el señor de cuál compraste de este rojo dice no ya no voy a comprar mucho dinero me voy para un tipo mejor vaya que compre bagazo allá es pura hoja molida y cartón molido y eso y miren eso es lo que pasa con las plantas de que cada rato necesitan agua entonces es mejor que sea pura tierra para que le dure más y no esté en regar y regar pero como la gente ya saben y lo barato sale caro y eso es lo que la gente no entiende pero hay otras que sí porque me dijo una señora ayer yo sé que aquí es caro me dijo pero fíjate que las plantas que me han recomendado todas están bien bonitas y si compran un tipo no esto tiene que ir donde está el otro camote regular no has visto la otra hoja verde jose porque la prueba en win es la que va aquí pero esta hoja regular no hay en poner ahí mira para mientras ahí en el suelo uno más los dos ponerlos juntos ahí así es jose así que les estoy enseñando las madres que tenemos pero tenemos que arreglar porque ayer hubo un día de locos y ahora posiblemente en la tarde no fíjese ahora más tarde la gente es el día de hoy sí es el día de pasco ajá la gente hace carne o se van para otro lado andan buscando los huevos hay que esconderse ya va a ver el vídeo ya va a ver jose después por favor todo este carro va para la sombra me dijo oscar ayer pero como estábamos bien ocupados todo el que todo ese ese carro omar y jose le ayuda después va a ir en la sombra aquí aquel carro todo el carro ese hay que meterlo de este lado hay saber a dónde pero hay que meterlo así que por eso se me olvidó este hubiera pedido libre este también jose puede buscar la gallina no usted va a buscar la gallina pero usted busca la gallina para que le ponga los huevos antes yo iba a cortar una casa allá trabajaba en la rosa íbamos a cortar el jardín el señor escondía para esta fecha escondía los huevos ajá para los niños si hay unos dulces y dinero nosotros encontramos unos huevos la vez que fuimos allá y el señor andaba ahí y dijo que tenían como siete años y nadie los había hallado ah pues yo hubiera echado un arbolito de billete si es que los niños a veces no los hallan todos eso es lo que pasa porque hay gente que le vale sí porque en otro yo iba a recoger los pistas es que hay unos huevitos de plástico que se abren a la mitad y le meten dulces a los niños o dinero lo que sea y los esconden para que los niños andan buscando como escondelero que andan a buscar si el día de pascua eso es si no sólo aquí los gringos no porque en el salvador acuérdate de que es religioso allá en el salvador la gente lo que hace es ir para la playa ajá a la playa ahorita debe estar chico ese mar usted lleno de pipí y las piscinas no y yo me recuerdo de no se oiva en estos tiempos pero antes había un chingasal de ahogado oh sí sí porque gente tomaba también y otros que eran se metían hasta el fondo todavía de haber va algunos que otros pasmados que se meten ni saben nadar y aunque sepan nadar el mar es traicionero es que supuestamente al mar no le gusta que andan tomando y metiéndose ahí y será verdad eso que al mar no le gusta no yo creo que el mar es diferente cada playa es diferente también tiene que hacer una mujer solamente con su ajá también de que es malo supuestamente pero es que dicen que el mar es vivo pues me imagino que es así pero igual jose mira por ejemplo en la barra en san diego creo que ajá ahí se hacen remolinos adentro si se van más profundito se hacen remolinos y eso los puede llevar y entonces uno uno que no sabe nada lo le da un calambre o cualquier cosa pero lo que si yo he visto que cuando la gente se está metiendo borracho tomando al mar se enoja si y es más probable que se ahogue también porque yo me recuerdo yo estaba bien tranquilo en una playa una vez y comenzaron unos ahí están tomando y estirándose al agua y tomando al ratito ese mar estaba que vendaba pero tal vez era por la hora jose digo yo porque hay cierta hora que el mar se pone bien y ya lo enojaron y después nos van a estar diciendo que lo saber que adormar no y es bien peligroso es la irresponsabilidad jose si es verdad porque uno es bien irresponsable porque yo no sé nadar yo mejor no me meto yo tampoco sé nadar va que yo no yo no yo le tengo miedo si no yo también yo tengo miedo yo también al agua le tengo miedo hace como dos años yo me iba a bajar aquí en unas pilas en unas piscinas eran unas como piscinas aquí en Maryland piscinas de agua natural y me había entonces queriendo alcanzar a Oscar y a mi prima y me hundí y no podía salir y se me acalabraron los pies de la aflicción y a puras penas tragué un chingo de agua y hasta que yo llegué a la orilla y toqué la grada la salvavidas estás bien hasta que ya casi y ahí sí la veía ya porque tragué le digo a la a mi prima le digo tragué como dos barriles de agua le no si yo ahí sí ya me asusté de ella dije no ya no porque me dice Oscar cómo te atreves a tirarte si ni sabes qué hondo está pero como yo los vi a ustedes pensé que iban a nadar en cimita y iba a alcanzarlos porque andaban en un como volado flotante ellos pero no jose bien yuca no se juega no yo sí le tengo un pavor al agua ahora porque me da miedo ahogarme como no sé nadar pues más fácil me voy a ahogar porque los que pueden nadar a veces se ahogan entonces está bien jodido por aquí le voy a dejar la cámara para que los vean trabajando ay no continuamos entonces gente un poco más fácil no 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 qué no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes. Le cedió. Se le cedió. Miren esta mujer vino. Quince minutos antes vino hoy por el milagro del Señor Jesucristo. Saluda reverente a las nuevas generaciones. Yo no sé que tanto estaba de cabeza. Y no le esperábamos todavía. Pero miren como allá se la estaba pelando se la vino a pelar aquí. Me voy le dice. Me voy dice. Lo bueno es que nos trae café. Claro. Si no nos la dejamos entrar. Decile por el radio que lo venga a traer porque se le va a enfriar. No tengo ni radio aquí. Traje la oreja de Van Gogh. Está loca. La oreja de Van Gogh. Que le pasa dijo ayer que yo andaba bailando al animal la pedorra. Cuando ando enojado se encabronan. No ando yo. No es que te agarras feo porque nunca andas de humor. Yo siempre ando happy. No pero ayer andabas más. Si ustedes los conocieran en la vida real. Cállate. No le hagan caso a gente. Ellos también son unos grandes bipolares. De todo y de nada se ponía a bailar. Pero como ellos cuando ellos tienen sus defectos no dicen los de ellos. No. Todo el mundo tenemos defectos. Nadie dice que no. Me estaban criticando porque estaba bailando. Lo aceptamos. Me critican porque no bailo. Porque ando enojado. Me critican porque no contenta a la madre. ¿Quién los entiende? Pónganse claros. Mira. I'm finding. I'm finding. I'm finding. Hello. Hello. Hi. José y Edwin. ¿Pueden venir a prever su café? No. 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 If it's afternoon sun it has to be something for full sun. Yeah. Because the afternoon sun. You can do geraniums. Anything that's not under the tent there. Uh-huh. Everything outside. No. No. Oh. We have the 12 inch, the ones for improvement windows that have petunias and all different things. That is 12 inches? 12 inches. Yes. before he came in. I think it's your son. Yes. There is pan. Pick it up. Make it full. We see too now we can use a lot of pan. Got it. por allí me lo encontré el rombrero es quicksilver la marca es la marca es quicksilver herencia que le dejó el caballo bonito esta hachada que le haga la barra o sea y le ha puesto toro no traía traía nombre que le haga la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra que le haga la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra que le haga la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a la barra o sea y le ha puesto a Gracias por ver el video. 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 Sí, pero es que... No sé. Esto es una pasadita. Sí, esto ya es acá. Ya después las nursery ya no tienen. Pero fíjense que este color es bonito. Es algo pálido. Pero tal vez combinándolo como se ve la casa va. Depende de cómo tiene el color de la casa. Ajá, así se va a ver bonita. Si no, no. Porque si es que enseñera puede llevar de esa también. ¿Si es que? Si es que enseñera. Y esta no tiene agua tampoco. Está bien seca. Es que normalmente deja no se puede descuidar uno porque tantito y se seca. Aunque estén en la sombra. Estás rápido. Es que la tierra no le sirve. Sí, esto. ¿Va o más? Pura hoja molida. Pura hoja molida. Puro hoja. Flor de sote le digo a José. Ahí está la. ¿Es así la flor de sote o qué pedo? Sí, así es. Parecida a esa. No, no sé. No. ¿No da flor? No. ¿Pero es así es la flor de sote? ¿Cabal, así es? ¿Y esa no es la flor de sote? Yo veo como que es la flor de sote. No, fíjate. Solo... Oh, quizás vos. Yo veo que es la flor de sote. Ya al tenerla tanto tiempo. Yo veo que es la flor de sote. Ya sembrada en el suelo. Una clienta mía tiene en su casa y tiene los grandes ramotos. ¿Sale así la? ¿Y le digo yo qué? ¿Ah? ¿Y mañana en la casa en qué? Sí. Yo mañana ya va a estar revuelto. Ya va a estar batido. Ya va a estar batido. Yo le digo a la clienta que... ¿Y usted el martes? Que nos comemos otra flor. Sí. Y me dice, uy, no, no. Pero sale la vara así, ¿verdad? Para mí me dice, esto es... ¿Veneno? No, es este... ¿Decoración? Ajá. No, ah, pues fíjate que... No, no la toco. José, ¿usted conoce la flor de sote, la parra? Yo digo, ¿qué es la flor de sote? ¿Verdad que esa es? Ah, pues sí, esa es. ¿Qué es la flor de sote, entonces? ¿Qué yo digo yo? José, pero esta se hace cuando... Esta tiene flores cuando está plantada en el suelo. Mientras esté en la maceta no da. Sí, porque necesita... Espacio. Y esto, yo la flor de sote la he visto allá por la casa. Y estos son grandes pencas así largas. No, cuando ella está vieja crece así. ¿Y cuando...? Porque a esas sí le salen las varas de flor. Y yo sé que es la flor de sote. Allá hay unos en la casa que están en terreno así. Ajá. Y son grandes, va, así, desplayados. Sí. Y echa la flor de sote. Esta es la flor de sote. Esta es la flor de sote. Oh, entonces eso es lo que está... La han podado y para decoración. Aquí lo usan más. Ajá. Por eso, porque yo sé que la planta no le va a producir mucha flor si no está en el suelo. Es que aquí usan más el garrote este. El garrote. Sí, para decorar. Ajá. Sí, sí. Pero fíjate que si esto le saliera al gajo de flores blancas fuera bonito. Fuería más bonito, pero para que eche flores no es fácil. No, porque tiene que estar en el suelo. Y la gente lo tiene en la maceta. No deja el año nada más. Pero no deja el año. ¿Oh, sí? No deja el año eche flores nada más. Ahorita creo que ya va a empezar a florear eso. Hay un tiempo. Hay un tiempo. En mayo salen. Ah, pues. En mayo. Y la cabeza... En la casa, allá por donde yo vivo, hay una casa que tiene la barda así de esta. Es como lo que he hecho. Es como lo que he hecho el piñalba también. ¿Piñuelas? La piñuela. No, se llama la flor. ¿Cómo que se llama? Como tátiles. Yo lo conozco por... ¿Qué no es? Es en asada. Oh, el clavo... Como yuca. Después se hace piña. No. Es como el tronco de la piña. Sí, ahí yo he visto en la tele que se lo comen. Esa es la flor, así como así. ¿Piñaco? Después se hace piña. Cuando uno no la saca, se hace piña. Es la flor, pues. Ajá, ajá, ajá. Esa es la piña y se hace. Sí, yo he visto que lo pelan y sale el camuto. ¿Cómo que es yuca? Sí, pelada, es de ver. Un pedazo. ¿De qué es dulce? Dicen que sabe a yuca. No, no es dulce. ¿A piña? La ponen a sal y te la comes con un sal. Ah, no es dulce. Piñico, piñico le llaman. Mi abuelo las iba a sacar allá. Yo por motate las conozco. Las flotas. ¿De eso? No, de... ¿De la piña? Ajá, pero tiene otro nombre. Ey, pero ¿y la de la piñuela, pues? No es lo mismo. No es así la parra, como es pinuda. Y que en medio salen. La piñuela, que es unos gajos así con... Antes de que salga el gajo, se lo comen primero el tronco. Cuando sale la flor y te comes el tronco. Sale la flor y sale unos... No, no, mira, sí. Como estos así. Ajá. Y este tronquito es el que te comes. ¿Que tiene un montón de espinas? Tiene hojas así como estas. Ajá. Y yo he visto, pero... Ah, por eso entonces que no hay atol de piñuela ya casi, porque no lo dejan crecer. Es que muchos cuando están floreando, sacan también... Antes de que empiece a dar la fruta. Ajá. A ver, cuenta que si empiezas a quitarle las hojas a esto, sale algo blanquito. Ah, sí, eso he visto lo que te digo. Entonces, eso es lo que se come la gente. Eso es lo que te digo, que he visto que le quitan las ramas y dejan así. Pasan asado y le echan limón. En el mercado lo venden en bolsa hasta cinco así. No, yo me estoy hablando de las chiquitas, las que retoñan. Sí, ¿cómo que llaman esas? Yo lo conozco como piñico. Ajá, piñico. Pero yo estoy hablando de la flor de eso. O no, la flor de eso. De isote, dicen. No, la flor de la piña. Ah, la piña, piña, piña. Yo creo que es la misma. Es que hay piña, piña de fruta y hay piñuelas que son como chiquitas, así un montón de chibolitas. Son troncos algo así de grande. Es que está la piña de maconha grande y hecha una flor. Ajá. En el centro. Pero ¿cómo es la flor de color? La flor de blanca, como digamos que esto echara una flor aquí. Ah, no, pues no. Yo le digo de que la piñuela, donde hacen la de la tol de piñuela, es como un gajo de los coquitos. Son bastante chibolitas. Ajá, ese es el que se cría en medio, dejo una flor. Primero es una flor. Y después se hace eso. Y lo blanquito, las enganazadas se lo comen. Y le dejo una flor y luego va brotando, va brotando. Y si nunca la sacaron, porque ahí la sacan y le dicen mostate. Ajá. Lo hacen así picado en huevo o algo así. Ajá, 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 la piñuela es la de la casa. Entonces, pero si no lo sacan, se hace piña. Se hacen como un montón de chibolitas. Deja flor que se hacen chibolitas. Se hacen las maconha de piñuelas. Ah, pues esa es la que hacen ya en atol de piñuela. Por eso le digo, entonces por eso es bien escasa. Porque no la dejan reproducirse, que se madure, sino que la cortan antes. Ah, y allá en el Salvador, es que por eso es bien complicado ahora encontrar eso. Sí. Porque a menos que usted la cultive y la deje que dé la piñuela. Sí. Porque la piñuela es chiquita, sí, como que es un mamone. Las corta, los machacos. Ajá, los machacos son bien ácidos. Pero a ver, los hacen atol. Sí. Bien ricos son porque donde le sale todo eso es acidito. Ajá, ah, pues sí. Ah, pues de ese es lo que yo le digo. De ese tengo años de no tomar porque no encuentro. No se encuentra allá. No se encuentra. Bueno, al menos en los pueblos tal vez iba. Pero en la ciudad no hay. Ajá. Hacen de piña, piña de esa, la piña y la pican. ¿De la otra? Sí, no es igual. No. Entonces yo por eso extrañaba a ese porque yo veía las parras así, dividiendo los cercos. Exactamente. Donde espina un montón. ¿Qué te digo? Es para hacer. Pero ustedes lo conocen por otro nombre. Piñico. Yo nunca lo comí, pero yo he ido. No me acuerdo cómo le decía a mi abuelo, pero él se iba a sacarlo. Llegaba todo arañado de aquí. Ajá, porque cuesta estar, tiene un montón de espinas abausadas. Ah, pues yo lo veo en la tele, en los canales que yo veo. Pero yo nunca lo probé. Porque yo no sabía, empecé a que lo sacaban. Yo le digo, es una flor. Y si esa flor no se saca cuando está tierna, lo hacen en huevo. Ajá. Como hacer la flor. Como la raíz, como el tronco. Como hacer la sortisota. Ajá. Y entonces si no se saca, ya se hace piña. Florella. Y después se hace la piña. Como que ya la flor se envejece ahí. Es como los palos de coco. Los palos de coco, mi abuelo, cuando los cortaba, le sacaba el corazón del coco. Un blanquito. Y se los comía. ¿Antes de que brotara el coco? No, cuando botaba el palo de coco. Como un tanto así. Lo tierno. Echa una, como un corazoncito así. Ajá, ¿qué es el cojollo? Ajá, el cojollo. Le pelaba todo el tronco, sacaba eso y se lo comía. Ha de saber a coco, ha de saber, porque como es tierno eso. Un poquito diferente, pero está bien bueno. Algunos le dicen, esos tienen las palmeras. Oh sí, lo que viene saliendo en medio. Me imagino como es la misma familia de las palmeras de coco. No, pelé una de esas. Pelé una de esas. Miren, ese está dando retoño también. Ah, puede ser la flor de izote. Esa es. Pero a mí no me gusta. La verdad nunca me gustaba. Esa es la madre. Sí. Ya nos vamos casi, ¿verdad, patrón? Ya casi. Una hora queda. Ya. Ah, vale una hora. Ah, pues yo ya. Vamos a hacer el último segmento, pero ya nos vamos a despedir. Bye. Cuídense, yo no les hablo, porque yo paso muy ocupado, lo siento. Pasa pensando y peleando con la gente. Domingo de resurrección. Y con los empleados. Domingo de resurrección. No, de resurrección es ahora. Tiene que resurrecitar ahora entre los muertos. Resurrecito. Dentro de los muertos. ¿Del que llevo yo a salir? Es flor de izote. La yuca. Ajá. No, no es la yuca. No, es la otra, la que... No, el otro, sí. Con las ramas más cortitas, pero es el mismo palo, así. No, no, ese es yuca. Ah, pues esa es la flor de izote, ahí sale. Si la plantas en el suelo, se hace así la gran hoja y sale la flor en medio. Es cierto, así es. Allá en mi casa había flor de izote. Sí, aquí hay también por donde nosotros vivimos. No estoy familiar con la planta de izote, no. Cuando vamos, ves que... Todas esas flores que se ven, así las grandes varas con flores, esas flores de izote. Pero aquí no se la comen. Pero aquí no se la comen. Pero aquí no se la comen. Sí, se da, pero no se la comen. ¿Para aquí es una flor? O sea, me decís que una yuca de esa la siembra afuera y se me da el siguiente año. Sí. Allá por la casa, yo te voy a enseñar a dónde. Está el cerco así. Pero Henry. En mayo florea. En el norte, Henry. Es agua ante el sol. Sí, ahí afuera sí está. Puede estar afuera. Yo he tenido esa planta afuera en el frío y se pone... Porque no está en el suelo. Tiene que sembrarse en el mero suelo. ¿Verdad? Porque ahí es por la casa. Yo le he dicho esto. Cuando yo he caminado ahí, como en mayo dice el que florea y José también. Y es cierto, así salen las grandes varas con flores. Me dan ganas de mocher y llevar el gas. O sea, como yo nunca vi esa planta allá. Sí, yo no la vi así sembrada. Yo vi la flor que es que la vendía en el mercado. Pero en los pueblos sí se da. Pero aquí lo que hacen los americanos. Los joyos esos. Y lo siemran en el suelo. Y allí es donde se da la flor. Por eso que ven chiquitas aquí. Pero ahí se pega. Ahí queda... Se muere en invierno y vuelve otra vez a brotar. Está la señora ahí tiene el carro. Ella sí es. Pero estos no me creen. ¿Qué hay que ser? No, es que como uno nunca vio la flor, la planta. Yo solo la flor y los gajos que vendían. ¿Por qué mi abuelo me llevaba los terrenos de la...? Yo fui a donde la mamá de mi padrastro. Y ahí veía yo de esas. Pero como uno chiquito no le toma importancia. No, yo conozco todo eso. No, yo flor disón. ¿Sabes para qué la usan? ¿Para qué? Para dividir los terrenos, va. Sí, así como la snake plant y otras cosas. Ajá, como el piñico, la piña. También así. Así usan esta para dividir el terreno. Pero aquí en el frío. No pensé que aguantara. Ni yo, pero si vas por ahí por la casa. Ahí están las grandes flores en mayo. Ahí las vas a ver en mayo. No, yo las he visto. Cuando está entrando el frío, se ven todavía flores. Ajá, flores de esas. Yo las he visto que florecen ya a mediados de verano. Sí. Pero yo pensé que las sembraban o era otro tipo de... O era otro. No, pero es la flor disón. Pero aquí no se la comen. Como solo uno se la come. Yo nunca me la comí. Honestamente nunca la comí. Yo sí, pero es amarga. Yo sé que la come la gente en el Salvador. No, a mí no me gusta porque es amarga. Pero dicen que es cuando la pellizcan la hoja. Cuando no la cortas bien. Para cocerla. Yo nunca la comí allá. Yo sí. Una vez. Pero no me gustaba. Bueno, pues, ahorita... No, pero es amarga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.